Gigi viene, se prepara, en sus marcas, listo, fuera, go! No vayas a chocar, ni salir de la carretera Y aquí va Gigi, corriendo, mírenla, que rápido, bien que puede, es super veloz, Gigi es faster than me Ahí va, ahí va, ahí va, go, 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 ya, turn around Listo, da vuelta, ya Andamos aquí en la plaza del parquecito Portelmex, los que están aquí de Reynosa conocen este parquecito Yo así lo conozco el parquecito, a ver Sí, en el video que vimos nosotros también hay un castillo mero allá ¿Y por qué trae la cara así muy blanca? Te echaste crema, ¿verdad? Para la alergia Sí ¿O te voy a sacar? Allá me caigo Miren, miren cómo se ve aquí el castillito Esta es la vista aquí de, de todo el parquecito ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! Cortaron un árbol ¡Qué triste! Ajá Ah, yo un planto está como mero chiquitito Yo pienso que estaba seco el árbol, por eso lo, lo quitar Y está solo el parque, porque pues casi no hay gente ahorita Casi no hay gente porque... ¿Aquí está papá? Sí, me río porque acá me hizo nada atrás de mí ¡Es papá! Sí Y vamos a ver... ¿Por qué ponieron esta panga? Es para subir una bandera Esto es para poner banderas Pero los niños ya lo agarraron como resbaladilla, subi-baja y todo aquí Y aquí Yo no sabía por qué tienen ese hall Es para poner la bandera Es para poner las banderas ¡Ay, hijo eso! No hay sol, pero hay como resolana Acá, vamos a ver los arbolitos, a ver Vamos a explorar este árbol, mira ¿Por qué? Cuidado, puede haber cables aquí de luz ¿Puedo enseñarte algo? Está para allá Mira, ¿qué le hicieron al árbol? ¿Una mesa? Lo convirtieron en una mesa Este árbol ¡Ay! Da toques aquí algo No, yo... Ay, asústanos ¿Qué es aquí? Da toques ¿Por qué? Algo tonó bien feo Sí, pero... ¿Es esa bolita? Sí, pero es ahí No, yo creo que es pecholante, ¿no? No sé, algo se dio como cuando da toques algo Es como hizo Pau Sí, se dio bien feo Sí, se dio bien feo Sí, se dio bien feo Sí, se dio como una varita No Ay, sí, te voy a tomar una foto, Lange Y hay que más arbolitos Más arbolitos Míralos ¿Qué están hablando? Que los arbolitos Acá se ven más arbolitos, miren Míralo, ¿no piden a Pau? No hay Pau aquí o sí Sí Aquí se ve bonito este lugar, mira Con muchos arbolitos Vente, vente por aquí, mira Vamos aquí al bosquecito Parece un bosque Un bosque encantado ¡Allá! ¿Dónde? ¿Qué es allá? Un árbol ¡Oh! Mira ¿Puede ver algo allí? ¡Uy! 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 Es como que se está muriendo el árbol ¿Sí? ¿Vieron que están? ¿Qué es? ¿Di? ¿Qué? ¿Qué vieron a él? ¿Tú estas cosas? No sé, yo más bien Se está secando De hecho, están verdes los árboles Y hay pasto medio verde Pero ya no es temporada de ¡Uy! 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 ¿Qué pasó allí? ¿Qué fue? ¿Qué hubo allí? Mira Mira un caballete ¿O cómo se llama ese? ¡Ay! ¡No se ve! ¡Ah! Se ve que se mueve Pero no se ve ¡Míralo ahí está! ¡Es un palo! Es como un caballete ¿Cómo le llaman? ¡Livélula! ¡Livélula! ¡Mira! ¡Es como un palo! ¡No lo veo! ¡Ya lo perdí! ¡Es que se pone del mismo color! ¡Ah! ¡Ya lo vi! ¡Ah! ¡Sí! ¡Es que tiene las acostecas! ¡Sí! ¡Es un palo! ¡Es una libélula! ¡Vamos a seguir! ¡Mira! ¿Qué tiene este árbol acá? ¡Es un hueco! ¿Por qué tiene un hueco allí? ¡Yo no sé! ¿Qué pasó? ¡Dinos! ¡Explicanos! ¿Qué fue allí? ¡Amigos! ¡Sale una ardilla! ¡Una snake! ¿Y qué puede salir? Otra vez ¿Qué están a esto? Solo los niños suelen verlo ¿Qué están a esto? ¡Iu! ¡Tiene basura! ¡Tiene basura! ¡Le echaron basura! ¿Le echaron basura? ¡Vamos a ver! ¿Y eso se debe de hacer o no? ¿Echarle basura al árbol? ¡No! ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¿Verdad? ¿Un árbol de chicle? ¡Ven! 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 ¡Chicle! ¡Wow! ¡No! ¡Sí se la... ¡Abo las chicles! ¡Amigos! ¡Un árbol de chicle! ¿No le agarras a un árbol que da chicle? ¡No! ¡Lo pegaron aquí! ¡Qué malos! ¡Miren qué bonito árbol! ¡Pero la pegaron la chicle! ¡Qué malos niños! ¡Mujeres! ¿Qué es eso? Bueno, vamos a ver acá. ¿A Bobo Gump? ¿A Bobo Gump? Otro árbol que cortaron. Ese estaba secando. ¡No, ya estaba roto! Hijo de hecho, tiene piedras. Se secaron. Sí. ¿Por qué será? ¡Ay, casi me caí! ¿Otro árbol? Se están secando los árboles. Hay que sembrar un arbolito aquí. ¡Mira! ¿Esto cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Es un árbol? Es un árbol verde, ¿no? Es un chiles. No, parece como si fuera... No sé qué árbolito. ¡Ey! Ya... Ya paramos ya. ¿Ahora qué hacemos? Es un árbol verde. ¿A dónde vamos? Guíanos. ¿Dónde ya íbamos? Se ve bien bonito aquí con los arbolitos. Parece bosquecito. Sí, hay otro bosquecito allá. ¡Vamos! 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 ¡Oh! También lo cortó... Eso tiene espinas. ¿Es una planta que nacieron en el árbol? No, es un árbol que cortaron. Pero el árbol son sus ramitas. Ya se estaba muriendo, mira. Ah, de veras. Está tratando de nacer, mira. Tiene más ramos. Ah, son tres árboles aquí. Este es otra vez. Este es otro árbol. ¿No está tratando de nacer? ¡Mira! ¡Más! Sí. Sí. ¿Por favor? ¿Qué puedes llegar? ¿A dónde vamos? Acá hay muchas semillas. ¿Cómo se llama ese árbol? De muchas semillas. Es este, ¿no? ¿O cuál? Esa es la que sea. ¿El que sea? El que sea. Es ese. Allá hay un flecito muy bonito. La que va a ser es un poco más seca. Es muy lento. Ah, qué bonita. Sí, tres nesas y más se tiene esta flores. Qué bonita. Cuidado, yo no caigo en la cámara. Es que allá hay agua. Mira. La flores ya está tirada. Qué bonitas, chiquitas. Qué bonitas flores, muchitas. Ok. Vamos. Mamá, papá. Mira. Otra agua que se secó. Entonces, amigos, mamá no quiere enseñarse. Solo quiere esta agua que te va a sacar. Ok. Acá hay otra agua. Pueden morir la planta con mucha agua. Qué bonita. Ah, qué bonito. ¿Puedes ver? Aquí es un poco rosita. Aquí hay un plantas lleno con rosa. En el caso de los platas normales. Entonces. Ey. Allá veo un paloma. Mira. Allá vemos un paloma. ¿Ves? Está bonita. Puedes tirarle. Está allá. Allá vemos un palomitas. Un palomas. Como palomitas. Ok. Wait. ¿Mamá está aquí? No. Vamos regresando. ¿Dónde estamos? Estás con la iglesia. Ya. Amigos. Qué bonitas plantas. Aquí voy a estirar. Para ellos. Allí. Está. Qué bonitas plantas. Ok. Entonces acá. Nunca caminé. Hay muchas flores. Es que estas son bolitas. Bolitas. Sí. Son bolitas. Se encaen en la piso. Pues. A ver. Mira. Pues. ¿Ves? ¿Ves? Ok. Vamos. Papá ya bombeó. Ay. Cuidado. Yo tengo la cámara. Ok. Aquí pongo una. Bueno. ¿Dónde está? Ok. Aquí mamá ya no está siguiéndonos. Entonces. Vamos a caminar un poco. Aquí ven para ganar. Les da la yesaya. ¿Querés oíjota? Vamos a ver. ¿Qué hay aquí? Ay. Esto es un palm tree. Qué bonito. Esto es plata de viento. Ya está muriendo. Vamos a seguir caminando. Ok. Ah. Aquí está un. Dos platos. Así que. Eh. Mamá. Está ya caminando. Vamos a seguir. Estas flores son muy bonitas. Estas flores son muy bonitas. Estas son muy bonitas. Estas son muy bonitas. Mira yo lo gato. Tienen como un florecita. Como estrellas. Pero no están. Ah. Miren que hay más. Se más. Ah. Qué bonitas. Estas flores. Estas son bonitas. Miren. Me quise ver. Acá. Ay. Ah. Mostra. Quena leather. Acá hay unas. Repaya. ¡Es un bebé! ¡Renca! ¡Suscríbete! Más videos vimos un ladybug él era muy bonita y yo la ponía caras felices ¿O qué fueron? ¿Unos corazones o...? Esa paloma Paloma no se ve Así que vamos Acá más videos Estamos... Hice un bus en esta bala ¡Bye amigos! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!